Hola a todos, me complace saludarlos el día de hoy porque hoy como Ministerio TIC junto con Maloca tenemos una gran noticia para todo el país. Soy Elgar Hernández, directora de apropiación de TIC. Hoy me acompañan Mara Cristina, la presidenta de Maloca, y Sarita, una de nuestras beneficiarias del proyecto Chicas Stim en 2020. Y traemos una gran noticia para todos porque hoy todas las chicas entre 12 y 15 años pueden hacer parte de uno de los proyectos que desde el Ministerio TIC lideramos para el ejercicio del empoderamiento de nuestras niñas en temas de tecnología. Porque creemos y somos unos convencidos que el cierre de las brechas comienza por el empoderamiento y empoderamiento además del empoderamiento femenino. Por eso llegamos aquí a este gran espacio para comunicarles a todos los colombianos cómo pueden hacer parte del proyecto, qué tiene detrás este proyecto, qué genera y cómo realmente todas las niñas y las chicas a lo largo y ancho del país en los 32 departamentos pueden beneficiarse de él. Porque nosotras como mujeres nacemos con una curiosidad. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo nuestros entornos familiares, nuestros entornos culturales pueden hacer que perdamos esa curiosidad. Y hoy con el proyecto Chicas STEAM lo que queremos es volver a despertar esa inspiración, esa inspiración por una de las áreas que más crece en el mundo, por una de las áreas que nos permite además empoderarnos como son las áreas STEAM. Este es el gran mensaje que tenemos para nuestras niñas y adolescentes, que se conecten con nosotros, que se conecten con el proyecto Chicas STEAM y que hagan parte de la transformación digital de este país. Sarita, cuéntanos tú cómo nuestras niñas y adolescentes que nos oyen en este momento, así como los papás, pueden hacer realidad los sueños, pueden potenciar todo lo que sueñen, porque hoy la tecnología nos permite eso, cumplir los sueños. Y los sueños realmente son oportunidades que con disciplina llevamos a la realidad. Cuéntanos, Sarita. Bueno, hola a todos y sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Sarita Caipacosta y así como ustedes soy una chica STEAM curiosa, interesada en la ciencia, en las artes y en los avances tecnológicos. Bueno, el día de hoy me encuentro con la directora de Apropiación INTIQ y la presidenta de Maloca. Y el día de hoy estaremos hablando sobre estas áreas y sobre todo tenemos una gran sorpresa para todas las niñas y jóvenes de Colombia. María Cristina, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, pues excelente, Sarita. Muchas gracias, Helga. Emocionada de estar con ustedes el día de hoy y sobre todo anunciarles la apertura de este nuevo programa a nivel nacional después de haber realizado el piloto en el 2020 conjuntamente con INTIQ, entendiendo además que este proyecto resume de manera perfecta la misionalidad de nuestra Maloca. Lo más emocionante ha sido ver cómo estas chicas se perciben a sí mismas como constructoras, como gestoras de conocimiento y eso ha sido verdaderamente emocionante. Y vamos a ver además cómo en esta nueva versión 2021 vamos a poder abarcar todas las regiones del país y para eso estamos reunidas aquí el día de hoy. Así es María Cristina, pero antes de seguir quiero contarles a todos los que se conectan en este momento qué es Arias STEAM, para que muchos de nosotros tal vez no tenemos ese conocimiento y es importante que hoy tengamos este referente. ¿Qué son las Arias STEAM? Las Arias STEAM por las siglas en inglés hace referencia a ciencia, tecnología, innovación, artes y matemáticas. ¿Y por qué es importante que hoy en Colombia empecemos a trabajar por estas Arias para generar un cierre de las brechas? Hoy en el mundo las Arias STEAM son las que más generan oportunidades. Son además las áreas de mayor crecimiento y las de mayor conexión en términos de empleabilidad. Por eso es importante que nosotros como colombianos adquiramos habilidades y competencias digitales de la cuarta revolución industrial. Eso nos pone en un escenario de mayor competitividad y como país tenemos el compromiso de ser cada vez más competitivos para tener más oportunidades para todos los colombianos. Esa es la importancia de las Arias STEAM y nosotros, como le dije a Sarita hace un momento, como Ministerio TIC soñamos en grande. Porque no podemos decir niñas y chicas STEAM sueñen en grande si nosotros mismos no somos un referente de eso. Y desde la cabeza del Ministerio, la Ministra Karen, soñamos en grande. Y propusimos para 2021 escalar, escalar ese sueño que comenzó en 2020 con un grupo focal en la ciudad de Bogotá de 360 niñas que se graduaron de Chicas STEAM. Entre ellas, Sarita que nos acompaña el día de hoy. ¿Y por qué soñamos en grande? Soñamos en llevarles a 5.000 niñas a lo largo y ancho del territorio colombiano oportunidades. Oportunidades para que adquieran habilidades de la cuarta revolución industrial, para que adquieran habilidades TIC, para que sean cada vez niñas que sueñen y que tengan la oportunidad a través del uso de la tecnología de cumplir sueños. La Ministra Karen, una mujer de región, yo, una mujer de región, nos soñamos esto para que llegara a todos los departamentos y esa es la gran noticia del día de hoy. Helga, y yo también, una mujer de región, caleña, que está aquí hoy inaugurando contigo y con el equipo de Ministerio esta maravillosa oportunidad. Entendiendo además que es muy importante cerrar esa brecha de género. Sabemos que en Colombia esa ha sido una realidad que queremos cerrar, que queremos romper, sobre todo entendiendo que este programa lo que permite es encontrarse y acercarse a esa realidad de mujeres que han logrado copar espacios y cargos importantes también en estas áreas. Así que, como tú lo has dicho, este año, 2021, nuestra meta es llegar a 5.000 niñas en todo el territorio colombiano. Así es, Mara Cristina. Mara Cristina, además, una gran aliada no solamente de regiones, sino ahora al frente de Maloca. Maloca, el aliado que junto con el Ministerio TIC se montó en este sueño, en este sueño de construir y de construir desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Calzarita, pero bueno, ya que estás aquí, cuéntanos cuál fue tu experiencia, cómo la sentiste, cuéntanos de tu proyecto, cuál fue el proyecto que hiciste en el marco del proyecto Chicas Steam. Mi experiencia en Chicas Steam fue una completa aventura. Pude aprender un poco más de diferentes temas dentro de estas áreas, como lo fueron modelos matemáticos, incluso el tiempo. Y lo curioso es ver estos temas dentro de una perspectiva de mi vida diaria, cómo vivo cada día y cómo éstas se reflejan en esto. También pude experimentar con modelos electrónicos, también con robótica, incluso pudimos crear un proyecto, como acabas de mencionar, como utilizando estos temas en una solución para nuestra sociedad y para nuestro entorno. Entonces, cómo es aplicar esto dentro de esto. Mi proyecto se trataba de cómo el conocer a estas personas maravillosas, porque también tuvimos la oportunidad de conocer mentoras, que realmente fueron una inspiración para nosotras y nos hicieron caer en cuenta de cómo es el papel de las mujeres dentro de estas áreas y de algunas dificultades que pasan, pero cómo podemos salir adelante después de pasar por muchas cosas. Cómo no dejar nuestros sueños, aunque creamos que tal vez no es algo que nosotras pensemos que podemos lograr, pero sin embargo, alentarnos e inspirarnos a seguir adelante. Y el cómo conocer a estas personas, estas mujeres maravillosas dentro de estas áreas, puede ayudarnos a nosotras a seguir adelante y a inspirarnos y a tomar camino en esto. Entonces, mi proyecto es crear un ayuda audiovisual a los jóvenes de mi generación para que puedan también seguir conociendo a estas mujeres virtuosas y que puedan inspirarse y seguir adelante. Entonces, básicamente de eso se trataba a mi proyecto. Maravilla, Sarita. Bueno, y después de haber vivido todo este proceso, de estar hoy en el lugar en el que estás, ¿cuál crees tú que es el rol de las mujeres en estas áreas? Bueno, para mí el rol de las mujeres dentro de estas áreas es muy importante, porque estas mujeres están jugando un papel de inspiración. Están inspirando a más mujeres para que se animen a estar dentro de estas áreas. Que aunque pensemos que estas áreas usualmente son áreas en donde predominan los hombres, no nos desalentemos por eso, sino que nos atrevamos a seguir adelante, a romper esas barreras y esos límites, que pueden ser como que no, yo no soy la mejor en matemáticas y tal vez no debería intentar esto. No, seguir adelante, probar, intentar. No detenernos solamente porque esto sea algo que solo lo hacen los hombres, no, sino seguir adelante. Y las mujeres están jugando ese papel de inspirar a los demás, de poder seguir adelante, de que no nos detengamos, sino que sigamos adelante. Y Sarita, y con esa historia supremamente inspiradora, además contada desde el corazón, porque Sarita, si ustedes la acaban de oír, pues realmente su proyecto lo pensó para inspirar a muchas más. Y con eso en el radar, Sarita, ¿qué les quieres decir hoy a todas estas niñas, adolescentes, a todas las chicas o las futuras chicas Steam, ¿qué les quieres decir respecto a esta gran oportunidad? Yo les quiero invitar a que participen de esto, que se animen a ser parte de esto, porque creen que tal vez no son buenas en algo, no se detengan. El Ministerio y Maloca les están dando la oportunidad para poder entrenarse dentro de estas áreas y que ustedes también puedan desarrollarlas en un futuro, que puedan aprender, que puedan instruirse y poder construir su futuro basado en esto. Que no piensen como que tal vez no debería intentarlo, no, inténtenlo, sigan adelante y que puedan realmente construir su futuro y cumplir cada uno de sus sueños. Muchas gracias, Sarita. Y a todos los que nos siguen en este momento, en este lanzamiento especial de chicas Steam, les tenemos preparada una gran sorpresa. Y es, ¿quién de ustedes sabe qué es un emoji? Cuento. Los emojis son esos emoticones y esas caritas que utilizamos dentro de nuestros mensajes de texto. Se encuentran dentro de nuestros computadores, dentro de nuestros celulares, incluso han cambiado la forma en la que nos comunicamos, porque ahora podemos expresarnos un poco más gráficamente cuando estamos hablando de forma digital. Muchas gracias, Sarita, por esa ayuda. Y sí, así es, Sarita. Y hoy especialmente quiero presentarles a Ángela Guzmán. Ángela Guzmán es una diseñadora bogotana, ella ha trabajado además en Apple, en Airbnb, en Google y desde el 2019 es la CEO y fundadora de su propia compañía. La compañía se llama Tijico y hoy la tenemos aquí junto con nosotros para invitarnos a ser parte, a conocer cómo realmente ella ingresó a una de las multinacionales de tecnología más importantes, más reconocidas en el mundo y además que nos cuente desde su experiencia, cómo creó, cómo diseñó, cómo se soñó y cómo hoy una de las herramientas que ella imaginó es una herramienta que todos nosotros interactuamos casi que diariamente. Están siendo usadas además, para los que no lo tienen tan presente, por millones de personas, una idea colombiana gestada además por una colombiana, una colombiana además empoderada de Nariostik. Entonces, Ángela, te doy el paso. Muchas gracias por esa bonita historia sobre mi pasado y estoy supremamente contenta de estar con todas ustedes hoy y con todos ustedes y lista para comenzar esta bonita charla. Muchas gracias Ángela y Sarita, te tengo un reto el día de hoy. ¿Qué te parece si tú te vuelves hoy la entrevistadora del espacio? Es todo tuyo, eres una representante maravillosa de Chicas Steam 2020 y hoy tienes una gran responsabilidad para todas las Chicas Steam, las futuras Chicas Steam de 2021. Bueno, claro que sí. Entonces, bienvenida Ángela, gracias por estar con nosotros en este espacio. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas a diseñar estos emojis? ¿Qué retos afrontaste? ¿En qué te inspiraste para poder crearlos? Sí, no, bueno, ahí va a ir ya hasta respuestas con esa pregunta. La primera yo diría que se trataba de qué sentí. Al puro principio, pues yo estaba supremamente contenta de haber sido escogida para tener esta paciencia en Apple. Yo estaba terminando mi maestría en diseño gráfico y yo no dejaba de saltar por toda la felicidad de haber sido seleccionada. Ya llegando a Silicon Valley, a California, donde tenía que hacer el trabajo, pues me puse supremamente nerviosa porque era un trabajo grande que nunca había hecho anteriormente. Pero al mismo tiempo yo sentía que todo lo que estaba pasando desde el principio, yo iba a aprender mucho. O sea, yo nunca me imaginé, hablando de cómo voy hacia el futuro, yo nunca vi en ese momento cómo iban a usar los emojis alrededor del mundo. Cuando nunca penteó, gente en Japón, gente en Estados Unidos, gente en Colombia, porque yo estaba supremamente enfocada en hacer el trabajo mejor que yo pudiera hacer para así tener un trabajo de tiempo completo en el futuro. Entonces yo no me puse a pensar mucho en la visión grande y hasta qué punto la gente los iba a usar. Pero ya pasando el tiempo y cuando los dimoyis salieron al mercado, fue muy curioso verlos en el espacio físico, no solo en las pantallas, en los teléfonos, pero en un almacén, en peluches, en ropa, en comida. Y ahí fue que me di cuenta que los dimoyis han tenido un alcance fenomenal, global, que nunca, nunca me había imaginado en ese momento. Yo diría que ciertas dificultades al principio de crear los dimoyis fueron como dos cosas. Una de ellas era dibujar estos dimoyis de una forma que fueran muy entendidas al nivel global. Por ejemplo, que fueran, que las personas en Estados Unidos, como en India y como en Latinoamérica, como en Europa y en otros países, pudieran entender ese símbolo, ese ícono pequeño en la pantalla. Y la segunda dificultad fue la más grande, que fue la parte técnica. Yo cuando en esa época comencé a dibujar estos emojis, las pantallas de los teléfonos, aunque eran supremamente avanzadas, tenían una resolución muy pequeña. Entonces tocaba dibujarlos con mucha delicadeza, puntico por puntico prácticamente, y eso tomaba tiempo, dedicación, cierta maestría de esa forma de dibujar. Entonces sí, fue un poco difícil al principio, pero ya el resto pues me fascinó. Bueno, súper chévere. Es como un trayecto completo. Bueno, y ya que hablaste de Silicon Valley, ¿cómo te sentiste al llegar allí? ¿Alguna vez te habías proyectado en ese lugar? Sí, pues yo me sentí muy feliz, obviamente, y con una gran esperanza de hacer el mejor trabajo posible. Al puro principio me di un poquito de nervios porque apenas llegué a California, nos dijeron, ay, van a tener bicicletas para mudarse del apartamento, no se van a quedar todos los pacientes a la oficina donde tienen que ir. Y aunque yo aprendí a montar bicicleta hace mucho tiempo, yo no me siento tan como en mi zona, montando bicicleta en la calle, por ejemplo. Entonces fue un reto pequeño al principio que tuve que ver cómo lo hacía. Pero yo cuento esta historia para decirles a todas ustedes que a veces uno tiene unas expectativas de cuáles van a ser los retos y cuáles no van a ser. Y a veces hay sorpresas, entonces uno tiene que tener una vista de cómo voy a hacer cada cosa para lograr hacer mi trabajo muy bien y que me escojan más tarde. Ese fue el primer reto. El segundo, yo creo que siendo una persona muy nueva en ese espacio de diseño, también me enseñó mucho a cómo trabajar con mis compañeros, a cómo buscar ese mentor, esa persona que me va a apoyar y va a ser como mi cheerleader, alguien que me fuera a decir, sí puedes y me ayuda a crecer. Entonces yo les sugeriría a todas ustedes que busquen a esa persona en su vida, en el colegio, en la universidad, en su trabajo, para así lograr unas metas más grandes y tener ese soporte alrededor. Si yo contesto acerca de la proyección que me comentabas, si yo en algún momento me veía, digamos, en Silicon Valley, yo diría que hay dos cosas que me gustaría comentar aquí. La primera era que desde pequeña, yo normalmente no cuento esta historia, pero creo que me gustaría compartirlas porque es un momento de inspirar. Yo desde muy pequeña, estando en Colombia o en Estados Unidos, cuando me mudé a los ocho años, siempre quería ser la jefe. Entonces no sabía de qué. Y recuerdo muy bien que en el colegio, en la Florida, una de las preguntas fue, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y yo dije, quiero ser el boss, la jefe. Y lo dibujé, y dibujé el escritorio, el teléfono, todo lo que años después me dio hoy haciendo en mi compañía. Fue muy cómico, jamás me imaginé que de verdad eso fuera a suceder de esa forma, pero yo creo que si uno se deja llevar por sus sueños y no los frena, uno puede alcanzar muchas metas. Y ya de adolescente, yo jamás había visitado California hasta ese momento, pero siempre quise vivir en California y no sabía nuevamente cómo iba a llegar allá, por qué razón iba a estar aquí, pero hoy en día me encuentro acá. Súper. Y bueno, para las personas que no saben qué es Silicon Valley, ¿podrías explicarnos un poco acerca de este grandioso lugar? Sí, es un lugar muy bonito, muy diverso, hay personas de todo el mundo. Conozco muchos colombianos que trabajan aquí en la área tecnológica. Invito a muchos de ustedes que también vengan acá y traten de buscar un internship o una facentía o un trabajo, porque es un lugar muy bonito. Tiene montañas, tiene el mar, a cuatro horas queda mucha nieve durante el año cuando cae nieve. Entonces, uno puede salir, casi no llueve, pero el clima es muy rico y la capacidad de la gente de hacer cosas en el mundo tecnológico es gigante. Entonces, uno aprende mucho por todas las personas que están alrededor. Qué genial. Y bueno, por última pregunta, ¿qué le dirías a una niña que en este momento te está viendo desde su celular o desde su computador, desde un lugar remoto, que cree que tal vez hay ciertas razones para no cumplir sus sueños, pero que en este momento te está escuchando? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y yo le diría a esta niña un par de cosas. Primero que todo, que sueñes. Sueña grande. O sea, como mujeres o como latinas, a veces nos peinamos mucho en la capacidad de soñar. No te pongas barreras. Soñar es gratis, no te cuesta nada, pero te puede empujar mucho hacia adelante. La segunda parte sería ser muy valiente. A veces a uno la vida le pone obstáculos o retos grandes, pero si los sabes manejar y sabes saltar de esa barrera, eso te va a enseñar mucho en un futuro. Ya vas a estar mejor preparada para afrontar ciertas cosas. Y la tercera, yo diría que esto te puede también ayudar mucho a planear tus metas. Si tú te pones el propósito de tener meta X y es una meta grande, tal vez dividirla en pedazos y así alcanzarla poquito a poco. Lo otro que quiero comentar a las personas que están viendo desde una área remota es una historia mía de mi niñez. Yo cuando me mudé de Bogotá, que obviamente es una ciudad muy grande, yo fui a vivir a la Florida en Estados Unidos y llegué a vivir a una isla miniatura. Jamás pensé que iba a vivir a una isla, pero qué largo se llama esta isla. Y mi familia tiene un negocio de ventas de souvenirs, como una tienda de souvenirs. Entonces recuerdo mucho que yo me pasaba horas en esta tienda, manejaba la caja, me sentaba en otra silla y ahí escuchaba los teclados. Y yo les comento esta historia porque para Estados Unidos, aquí largo es una zona remota. Es muy bonita, tiene el mar, tiene mucho turismo, pero jamás mi familia llegó a pensar que yo fuera a llegar a Silicon Valley estando ahí. O sea, no quiero decir que mi familia no me dio este soporte, pero les comenté esta historia porque en realidad no importa donde estés, no importa si estás en una ciudad grande, pequeña, lejana, que no es la ciudad correcta o la ciudad que sí es correcta, lo que importa es lo que uno quiere, el soporte alrededor que tengas, y cómo vas a imaginarte llegar allá. Entonces eso es lo que les quiero compartir a todas ustedes hoy. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan maravilloso para nosotros como colombianos, porque tú eres hoy una referente, una nueva referente para no solamente los que nos están oyendo en este momento, sino para nuestras chicas Steam. Y quiero retomar tres temas fundamentales que nos transmitió Ángela y que sin lugar a dudas nos permite llegar a ser unos mejores seres humanos. El primero es soñar en grande, quien sueña grande llega lejos, no olvidemos nunca y no dejemos nunca de soñar. La segunda es romper miedos, tenemos que romper miedos, porque si uno salta sus propios miedos, sin lugar a dudas, avanza. Y la última de ellas, método, tenemos que tener disciplina y método, ponernos metas, si nosotros no nos ponemos metas, no avanzamos ni realmente empezamos a construir con un plan trazado. Entonces, quiero retomar esas tres enseñanzas de vida que nos da Ángela y decirte, Ángela, además, que para nosotros, como Ministerio TIC, para nosotros, como Maloca, como este equipo maravilloso, es fundamental que personas como tú, referentes como tú, realmente nos acompañen y se vuelvan también aliados estratégicos, embajadores de estas grandes noticias y referentes para muchas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, pero también para todos nosotros como colombianos, que quien sueña, logra. Gracias, Ángela, por acompañarnos el día de hoy. Saludos, ay, bueno. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Y a eso le podríamos sumar también disciplina. Creo que Ángela es el vivo retrato de lo que significa paso a paso, ella misma lo dijo, ir abordando momentos de vida que le permiten alcanzar ese sueño. Así es. Y Sarita, tú, además, cuéntanos cómo te sentiste ahora siendo entrevistadora en este rol distinto y disruptivo que te pusimos el día de hoy. Qué maravilla. ¿Qué opinas de esa experiencia? Bueno, realmente me siento muy inspirada al conocer la vida de Ángela y también conocer un poco más de su pasado, de dónde viene y de todos los retos que tuvo que pasar. Realmente me siento muy inspirada. Siento que los sueños es ese primer paso para lograr aquellas cosas que queremos en un futuro. No podemos cortar nuestros sueños, tenemos que intentarlo, tenemos que luchar por ellos. Sé que en este momento nos están viendo niñas en Colombia que tal vez no tienen acceso a Internet o tal vez no tienen acceso a una educación. Sin embargo, quiero decirles que no se rindan. Nosotros como país y ustedes como ministerio y como Maloca, como institución, nosotros estamos dando las partes, bueno, como los recursos para que ustedes también puedan hacer parte de esto. Siempre que ustedes sueñen en grande y siempre que ustedes se atrevan a ir más allá, van a poder encontrar todas las oportunidades abiertas. Es cosa de buscarlos. Realmente siento que es cosa de ir más allá, de no limitarnos, de tampoco sentir que no podemos porque estamos muy lejos o porque realmente sentimos que no es algo para nosotros. No los limitemos por esos sentimientos ni tampoco nos limitemos porque nos falten recursos o cosas. Porque siempre el que quiere puede ir y puede ir mucho más adelante. Gracias, Sarita, por esas palabras tan maravillosas que nos acabas de dar a nosotros en este lanzamiento de Chicas Steam. ¿Por qué? Porque nosotros desde el Ministerio TIC queremos impulsar que a través de la tecnología cumplamos sueños y que realmente las oportunidades sean hoy una posibilidad gracias al uso de las TIC. Y con esto voy a darle el paso a la señora Ministra Karen Abudinem para que nos dé esta bienvenida y este gran anuncio a todos los colombianos. Quiero saludar a todas las niñas y adolescentes de Colombia que nos acompañan para conocer esta nueva aventura para desarrollar sus interés por la ciencia, la tecnología, las matemáticas, el arte y la ingeniería. Hoy quiero anunciar formalmente el lanzamiento para 5.000 jóvenes niñas que buscan incentivar su interés para las áreas Steam. Así se convertirán en mujeres poderosas y transformadoras de las TIC. Este programa busca hacer que desde pequeñas las mujeres seamos agentes de cambio, que aprovechemos los conocimientos para sus beneficios a todas las comunidades. Por eso la sigo invitando a soñar en grande, a ser una generación utilizando las tecnologías con un sentido transformador. Chicas, quedamos conectadas. Así es señora Ministra. Y después del éxito que significó pasar de nuestro proyecto piloto en 2020, donde 361 niñas y adolescentes de Bogotá hicieron parte del proyecto, nos permitieron aprender de él, nos permitieron además que las familias se involucraran en el desarrollo de proyectos como el que nos contó Sarita. Nos permitieron además que mentoras, mujeres además, referentes en distintos campos, fueran inspiradoras de otras niñas. Queremos llevarle a todas las niñas del territorio nacional la posibilidad de que hagan parte de Chicas Steam. 5.000, 5.000 será ese primer grupo de soñadoras, ese primer grupo de mujeres que va a ser parte de Chicas Steam en 2021 para que ellas en el campo de tecnología realmente vean una oportunidad para cumplir sueños. Es así como en 2021 la estrategia pedagógica continúa, continúa con ese componente de desarrollo de proyectos en donde queremos que muchos aliados más se sumen. No solamente Maloca, queremos también que todas las gobernaciones, que además los rectores de los colegios, que hagan parte de este gran sueño toda la comunidad educativa, la comunidad científica de este país a través de mentoras, pero también todos los que nos están oyendo en este momento, ciudadanos que se vinculen y que presenten además, postulen a estas Chicas Steam en esta versión 2021 del proyecto que vamos a llevar desde el Ministerio TIC en el acompañamiento con Maloca a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así como hoy le presentamos Chicas Steam 2021 a toda Colombia. Bienvenidas a ese futuro y el futuro lo construimos hoy. María Cristina, ¿no es esto una gran noticia para todos? Pero por supuesto, Helga, y toda la comunidad que está vinculada hoy con nosotros. Hoy, 31 de mayo, abrimos las convocatorias, pero además tenemos un anuncio complementario al de la ministra. Adicional a las 5.000 chicas que atenderemos a través de todo el territorio nacional, tenemos unos 1.060 cupos para el distrito de la ciudad de Bogotá, haciendo honor un poco a todo el piloto que desarrollamos el año pasado. Y en ese orden de ideas queremos ratificar cómo es que pueden acceder a este programa. Primero, vamos a tener todos los términos de referencia en nuestra página web www.maloca.org y www.mintic.gov.co en la sección convocatorias. Ahí podrán darse cuenta, primero, cómo son los términos, hasta cuándo está abierta la convocatoria. Esto estará abierto hasta el 30 de junio o hasta agotar cupos. Tenemos muchas expectativas a nivel nacional, así que la invitación es a que lo hagan muy pronto. Y para ello es importante cumplir por lo menos con las siguientes condiciones. Primero, tener el aval de su rector de la entidad educativa a la cual pertenecen. Segundo, tener el aval de sus padres. Tercero, conformar equipos o mejor, grupos de chicas de mínimo 25 chicas o máximo 50 chicas. Y cuarto, estar entre 12 y 15 años. Esas son las condiciones generales y bueno, creemos que hay avidez en todo el país para poder acceder a este programa maravilloso que hoy nos convoca. ¿En qué consiste el programa? Durante 12 semanas, todas las chicas que logren ser favorecidas en esta convocatoria van a desarrollar módulos que van a atender a través de mentorías y de moderadores. Además, teniendo material disponible que va a estar dispuesto a través de unos contenidos en nuestra página web, en nuestra plataforma. Adicionalmente, van a contar con esta caja maravillosa que es un kit que contiene muchos elementos dispuestos justamente para abordar estas distintas áreas, ingeniería, matemáticas, artes y por supuesto, lo relacionado con ciencias. ¿Qué contiene ese kit, Sarita? Este kit está completamente equipado. Vienen desde estornilladores hasta resistores. Entonces, vienen un montón de elementos electrónicos con los que ustedes van a poder experimentar y van a poder desarrollar diferentes proyectos de robótica o incluso electrónicos. Vale, muy bien. Pues yo, sin duda alguna, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer muy, muy especialmente a nuestros aliados, al ministerio y, por supuesto, al interés que ha mostrado Colombia entera sobre este programa que nos permite además pensar en futuro, como ya lo hemos dicho, y seguir creciendo. Nuestra aspiración es tener mayor cobertura cada vez más y, por supuesto, atender las expectativas que hay a nivel nacional. Muchas gracias, María Cristina, además por ese mensaje maravilloso que vamos a tener mil chicas Steam más en el Distrito Capital de Bogotá. Con esto, quiero invitarlos entonces a que se inscriban, a que hagan parte de la convocatoria que empieza hoy 31 de mayo y que cierra el 30 de junio o hasta agotar cupos, en donde se inscriben y quiero hacer mucho énfasis en eso, María Cristina, porque en este momento deben estar preguntándonos dónde es, cómo hago, cómo hago para acceder. ¿Dónde está en este momento la convocatoria? Está en www.mintic.gov.coq en el banner de convocatorias. Buscan el logo de Chicas Steam y ahí pueden encontrar todos los términos y referencias para ser parte del programa. Pero también en la página de Maloca, de nuestro aliado, www.maloca.org. Ahí pueden encontrar en los dos banners de los aliados, van a encontrar realmente cómo hacer parte, cómo inscribirse y la invitación está abierta. Tenemos una oportunidad hoy que le damos a todas las niñas y las chicas de a lo largo y ancho del territorio nacional para que adquieran estas habilidades, para que además se inspiran a través del uso de tecnología y que sin lugar a dudas sean esas líderes del país. Con esto, invitadísimos a que nos conectemos con el corazón, a que además le enviemos esta fuerza, pero que además seamos esos embajadores de la buena onda digital. ¿Qué es ser un embajador de la buena onda digital? Que si yo conozco a alguien que realmente pueda ser parte, beneficiar de este programa, se lo cuente y se lo cuente y además comparta. Si yo soy un papá, una mamá de una chica que cumple con las condiciones para ser parte del programa, del proyecto, que se inscriba, que además invitemos a otros padres de familia, que si yo hago parte de una entidad territorial, haga el voz a voz, que todas además las chicas de Steam compartan en este momento en sus redes sociales lo que significó para 2020, lo que significó para su vida y nos ayuden a motivar a más chicas. Pero también para que nosotros como colombianos veamos que realmente hoy tenemos que trabajar por nuestras mujeres del país. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas hay una brecha especial de género que tenemos que contribuir a cerrar. Y en la medida en que nosotros como colombianos cerremos las brechas de género, estamos dando oportunidad, oportunidad de reactivación. Porque en la medida en que seamos una sociedad más incluyente, sin lugar a dudas tenemos un mayor crecimiento económico y tenemos además más oportunidades en los nuevos entornos y en las nuevas industrias que son las que más crecen en el mundo, como son las áreas de tecnología. Muchas gracias por hacer parte de esta conexión con sentido del Ministerio TIC el día de hoy. Queremos además que nuestro mensaje llegue a lo largo y ancho del territorio nacional, en cada montaña más lejana, en diferentes municipios, desde La Guajira hasta el sur del país, queremos que hagan parte niñas de todos estos departamentos porque sin lugar a dudas la responsabilidad es de todos. Muchas gracias y por más mujeres que cambiemos el mundo a través de las TIC, nos conectamos el día de hoy.